¡SIS! ¡SUS! ¡SUS! Primero de Mayo, bienvenido a la fiesta de fe más grande de la región central. Fiesta en homenaje al señor de Muruguay. Desde Lima, para todo el mundo, ¡SUS! 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 Hoy, 1 de mayo del año 2013, estamos llegando al centro poblado de Muruguay, donde se inician las actividades religiosas, costumbristas y tradicionales del mes de mayo. Es una fiesta ancestral, donde los pueblos llegan durante 45 días para poder disfrutar de todas las festividades tradicionales que se desarrollan en este pueblo. En esta primera mañana de esta festividad del mes de mayo, ya vienen arribando paulatinamente los visitantes y turistas hasta el santuario del señor de Muruguay. A través de Global Televisión nos encontramos con el señor alcalde del centro poblado de Muruguay, el señor Alex Avellanea. Señor alcalde, prácticamente el día de hoy se apertura todo lo que va a ser estas fiestas por 45 días aquí en el sector de Muruguay. Es cierto, quiero saludarles a ustedes, a su equipo de prensa y a todos los visitantes que arriban a nuestro centro poblado, darle la bienvenida. Hoy, 1 de mayo, estamos dando la apertura de la festividad del señor de Muruguay. Esto se ha iniciado ya a las 4 de la madrugada. Hemos hecho la peregrinación hacia nuestro santuario del señor de Muruguay con los mayordomos, vecinos y feligreses que arriban de distintos lugares hacia nuestro santuario. Después se dio la primera misa y ahorita estamos quizás ordenando lo que es el tema de comercio ambulatorio. El motivo generalmente que se da es lo que se ve, quiere ser respetar y mantener como santuario del señor de Muruguay. Señor alcalde, ¿en cuánto se refiere a la cantidad de visitantes? ¿Se espera superar los 100 mil el presente año? Sí, se espera superar. Eso refleja ya que en Semana Santa se ha superado una buena cantidad, se ha tenido algo de 15 mil visitantes, pero es Semana Santa. Yo creo que en mayo es todo un mes y 20 días. Estamos en este lugar, en un estrago donde los visitantes prácticamente hacen su presentación de los chonguinos. ¿Se ha mejorado, se ha remodelado? ¿Qué se ha hecho en este lugar? Se ha reparado el piso, como usted puede apreciar. Esto lo hemos hecho hace 15 días atrás. El motivo y la finalidad es de que esto estaba bastante deteriorado, al cual el trabajo anterior que se había hecho, se había hecho con un sentimiento pobre. Nosotros le hemos dado un tratamiento especial para poder recibir a todos los visitantes, y que todo salga con total normalidad a las festividades, que se dé un buen uso por parte de los danzantes, que son de la chonguinada, la pachaguara, la negrería, todo eso. ¿Se sabe cuántos mayordomos o cuántos van a rendir homenaje al santuario? Se sabe, algo de 215 mayordomías. 215. Pero a eso se adhiere mucho más, ¿verdad? Claro, a esto se adhiere porque muchos recién van a sacar el recibo, van a arribar estos días para poder formalizar su recibo en el mes de junio. ¿Qué decir a los visitantes que están por venir a la Perla de los Andes? Bueno, que estamos mejorando y trabajando. Como es cierto, cada año se encuentra novedad. Este año quizás el tema de ordenamiento. Y lo que se quiere es dar calidad de servicio, ¿no? Entonces, yo invito a la población tarmeña que arriba a nuestro centro poblado, o cualquier queja o incomodidad, nos haga llegar a la municipalidad una denuncia, el cual nosotros, muy gustoso, lo vamos a atender y vamos a tomar las medidas correspondientes. La fiesta es tradicional y costumbrista. Las personas, los mayordomos, arriban para poder, de este modo, rendir su homenaje. Está llegando en estos momentos, debe ser una mayordoma. Señora, buenos días. ¿De qué lugar viene usted? De Chanchamayo. De Chanchamayo. Bien, también para rendir homenaje al santuario. Así es. ¿Es una mayordomía? Sí. Ahí viene la banda. ¿De qué lugar específicamente viene, caballero? De Transportes de Chanchamayo. Ah, Transportes de Chanchamayo. Ah, desde la ciudad de Lima hasta La Merced. Ah, de Lima a La Merced. Sí, de La Merced. Ah, qué bueno. Bienvenido a Tarma. Gracias. Bien, de esta manera, están arribando ya para poder participar de lo que va a ser esta festividad aquí en el santuario del Señor en Uruguay. De Global Televisión nos encontramos con el reverendo padre Paco Mamani. Él es el encargado, precisamente, de este santuario del Señor en Uruguay. Padre, se inicia el día de hoy formalmente todo lo que es esta actividad del mes de mayo. Gracias por la oportunidad. Hemos iniciado ya hace siete días la fiesta en honor al Señor de Uruguay, o sea, con las novenas. Ya estamos ya desarrollando estas fiestas. Hoy día, primero, primero de mayo, hemos empezado cuatro de la mañana con nuestra previsión habitual que llevamos a cabo cada año. Padre, ¿qué se ve? ¿Qué cambios se han producido? ¿De qué manera la iglesia está, de repente, un poco mejorando en cuanto se refiere a la actitud de muchas personas que muchas veces lo ven como comercio toda esta festividad? Bueno, usted me pide mejor, hay cambios, yo creo que no hay cambios, ¿no? Los programas tenemos lo mismo, las servicios eucarísticas también, pero sí hay cambios en cuanto al movimiento comercial, como ustedes ven. Hay nuevos comerciantes que he visto desde ayer y también otro, por ejemplo, las desórdenes que se llevan a cabo, sobre todo, sobre todo estos días que estamos viniendo organizando, las personas de la zona de esta región de Tarma. Y esto, bueno, de todas maneras va a dificultar un poco el desarrollo de las fiestas en honor al Señor de Uruguay durante el mes de mayo. Padre, ¿en cuánto se refiere al inicio de las acciones litúrgicas? ¿A partir de a qué hora y hasta qué hora se hacen las misas? Sí, siete de la mañana nuevamente tenemos la eucaristía y, bueno, de acuerdo a cómo está programado, hay mayordomos que solicitan hasta la una de la tarde. ¿Se ha incrementado la cantidad de mayordomos que solicitan para realizar la misa? No, más bien están disminuyendo los mayordomos, siempre van buscando justificación y ahí vamos. Bien, ¿algún mensaje a los visitantes, a los turistas que llegan al santuario? Bueno, el mensaje es que los peregrinos que vienen al santuario, pues caminen desde Acobamba porque los santuarios son lugares de peregrinación. No se trata de llegar en carro hasta la puerta, sino hay que caminar porque es el objetivo principal de los santuarios. Los mayordomos y personas quienes vienen a rendir su homenaje están arribando en estos momentos. Por ejemplo, esta es muestra de la tradición y la costumbre, se traen cruces ya hechos con las macetas, que usted puede observar en estos momentos. Están arribando los mayordomos en estos momentos aquí en Buruguay. Caballero, buenos días, ¿de qué sector vienen ustedes? De Picoy. De Picoy, es una mayornomía. Sí, una mayornomía. ¿Familia? Sí, familiares. ¿Qué familia? Medina Estrella. Bien, ¿cuántos días dura la fiesta? Dos días. Dos días. ¿Esa cruz es la Cruz de Mayo? Sí. Muy bien. Bien, ahí va la Cruz de Mayo, está siendo trasladado por uno de los pobladores de la zona. Caballero, ¿llevando la Cruz de Mayo? Sí, señor. ¿Ustedes son de Picoy? Sí. ¿Ya está listo ya con toda la maceta y todo? Sí, ya está listo. Muy bien. ¿Ustedes pueden observar? Sí. Y ya están arribando, ya desde temprano, aquí al Santuario del Señor de Murguay. En estos momentos ya nos encontramos ya en la explanada que da al Santuario del Señor de Murguay. Tenemos conocimiento que se ha iniciado ya la acción litúrgica. Vamos a ingresar para poder conocer qué localidades han llegado esta mañana para poder rendir su homenaje. Nos encontramos en estos momentos en el interior del Santuario del Señor de Murguay. Donde ya está arribando multitudinamente. Los Los ¡Gracias! 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 ¡Viva el primer de mayo! 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 Vamos a conversar con el mayorrón un poco más tranquilo, ¿cómo te llamas amigo? El tía de Isabel Astete Terreno Bien, señor Astete, cuéntanos, ¿cuántos días dura la fiesta allá en Guasahuas? Cuatro días Cuatro días, ¿en homenaje a quiénes? A San José y al señor de Murguay A señor de Murguay, ¿tú eres el mayordomo del primer día? Sí, el primer día de marzo ¿Qué es lo que hacen? ¿Hay chonguinada? ¿Qué más? Siempre hay chonguinada, hay una misa Hay una misa Ustedes después de esta presentación se van a Guasahuasía Y luego a Santa Clara Bien, muchas gracias Es la orquesta Los Poderosos del Centro Que el día de hoy se hace presente aquí en Murguay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gente de La Orolla Claro ¿Dónde miércoles está la gente de La Orolla? ¿Cómo no? Saludar A nombre de Calulo Luna Nueva En escenario Para La Orolla La Orolla La Orolla ¡Feliz Día del Trabalador! 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 ¡Camprecita! ¡Mamita Lina! ¡Ey! ¡Alfredo Luce! ¡¿Dónde está?! ¡Salud! Disculpando siempre estoy en el mundo por el sol una intención que va a tenerse más calor culpable culpable mi corazón porque se guardó culpable mi corazón porque a mí me creí todavía tiene que ver en el mundo en el mundo en el mundo para no llorar todavía tiene que ver que tiene esta leche la ilusión del reche para no llorar para no llorar ¡Ale, querida, caramba! ¡Ale, querida, caramba! ¡Ale, querida, linda! ¡Ale, querida! ¡Ale, querida! Com志 en el centro mamá a la sin tapará para saber todavía si pueden ¡Ale, querida! ¡Ale, querida! para la señora amén con con acompañ para wa ¡Gracias!